ok 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 tú está claro o te aclaro qué tal cómo están espero que ustedes estén bien perfecto con amor espero que ustedes se sientan bien tú está claro o te aclaro de él me gusta comparte estela y envías el otro gente yo siempre hago la y está o sea en la nochecita pero decidí hacer este la ya está ahora ya tú sabes publico mental y dile el tuyo que el ánimo esté en vivo ahora mismo en este mismo momento de él me gusta y comparte que la gente no me han visto que yo me comenté ha conectado de esta hora que lo que fue el apoyo fue el apoyo fue el apoyo de él me gusta señores de él me gusta comparte de él me gusta mejor a qué hora fue que yo lo hice a las 2 y 15 vamos a poner que yo hice este live en vivo y señores como dice la miniatura lampo en el edificio rojo lampo en el edificio rojo se me olvidó poner apoyando a tecachi lampo 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 dame saludar a las personas que tengo aquí el imperio es que lo que saludos vivo en un santo yersi dice carlos dice saludos nylon saludos maris rodríguez hola lampo desde boston hola buenos días dice margarita bendición anabel uruguay anabel fan y bendiciones milagro bendiciones mercedes bendiciones respeto y cariño que ustedes me conecte a esta hora me conecte a esta hora hay mi madre señores yo estuve en el edificio rojo apoyando a dan eso yo lo hice por el apoyo que ustedes que están fuera del país que no pueden tener el país a darle el apoyo a dani y yo fui como representante de ustedes que no es fácil estar en una entrevista con control de gente con otros control de personas que tienen un solo ideal que es el ideal de no a tecachi y yo que tengo mi ideal free tecachi o sea que quiero a tecachi mucho yo no sé quién quién vio la entrevista aquí quien vio la entrevista de ustedes que estoy leyendo quien lo vio la entrevista que el avión que la vio la entrevista por favor que me lo digan que quien vio la entrevista quien vio la entrevista chequea que lo que pasa cuando tú vas a una entrevista no es tu lugar te van a atacar quieren que tú quedes mal pero lo que se hizo ahí en ese en ese momento lo supimos hacer nosotros fuimos como daniel en la fosa de leones que nos metí en la fosa de leones y no nos pasó nada me metí a la fosa de leones y no pasó absolutamente nada y antes de la entrevista ya yo tenía se cuenta en mi cabeza yo digo bueno dj nabil me va me va a respetar porque nosotros tenemos bastante tiempo conociéndonos me va a respetar el heavy e mariachi me va a atacar como lo hago como lo hizo y el que le dice el melvin mvp va a afinar de segundero va afinando y la chica que está al lado mío él va a pretender que me está apoyando entonces mami que es la que la hermana de jayling se va a quedar callada eso yo me lo oye me lo imaginé si yo fuese brujo me saco la lotería y así mismo fue señores de le me gusta y comparten el like que lo estoy haciendo esta hora lo estoy haciendo de le me gusta comparte el like dile la o pues está en vivo a las dos de la tarde que la porno hace eso para que estén claro lampo lo está haciendo por ustedes porque lampo tiene que darle una explicación y cuando viene a ver la noche hago otro like para ustedes pues bien ayer estuve apoyando a dani y yo le digo algo yo apoyo a dani de corazón la gente tiene que aprender entender eso de corazón me metí ahí discutí con ellos sin pensar nada luego fui a otra entrevista que dicen gobierno urbano la primera entrevista eran los hediondo es un programa del edificio rojo espero que ustedes vayan y vean y le den su tremendo el comentario en apoyo fitecachi para que ellos sientan la presión de verdad para que sientan que hay una comunidad porque ahora mira 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 qué nombre me pusieron mira qué nombre me pusieron para que ustedes vean mira qué nombre me pusieron miren qué nombre espera que perece 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 que le voy a enseñar qué nombre me pusieron qué nombre me pusieron a esa gente qué nombre me pusieron ellos se lo voy a enseñar ahora un momento un momento qué tal cómo están espero que ustedes también feliz de tenerlo aquí a cada uno de ustedes de verdad que sí de verdad que sí mira con su experiencia lo estoy buscando mira cómo me mira cómo lo pusieron miren miren lo vieron lo vieron lampo presidente de asociación de apoyo a tecachi ustedes vieron mira cómo lo pusieron sí presidente representante lo que ustedes quieran pero yo no estoy en la injusticia y se lo hice saber ayer topo suelta a oye dj topo suelta a danny suéltalo automáticamente suéltalo que tú estás hablando de que de recortar que tú estás hablando de que tú suéltalo santiago matías suéltalo eso lo dije yo en la entrevista eso lo dije yo en la entrevista y mariachi uno que le dice mariachi mariachi estaba ahí en ese lugar dice mariachi en que suma tecachi yo le dije pero pasó una inundación y vino tecachi aquí en la república dominicana a donar que hiciste tú no que yo dono que yo no lo saco un tigre tan voltero como tu mariachi volterísimo paqueterísimo nosotros sabemos que lo que contigo mariachi si fuera de otra gente nosotros sabemos que lo que con mariachi si o no no sabemos que lo que con mariachi aquí la gente que están aquí gracias gracias a la gente no la voy a bajar no le voy a bajar me entiende nosotros sabemos ahora tú me estás hablando de que de los códigos de la calle mariachi siempre son los más tigres hasta que no se vean envueltos en un problema son los más tigres ustedes los más tigres los más prendidos los más vainas sí pero de boca de boca verdad tú eres tigre de boca tú no sabes que pasó en ese proceso tú sí sabes tú sí tú sí no sabes mariachi tú sí no sabes paquete claro paquete claro porque ustedes creen que ese un tigre que ustedes creen que son tigres que están metidos en una discoteca que brincando y saltando y que saben de código ustedes no saben de código porque ustedes nunca se han metido en un problema de esa magnitud que tenía ese muchacho que lo mismo que él le daba comida querían hundirlo querían hundirlo mariachi me están escuchando así que no me dejé intimidar en el edificio rojo no me dejé intimidar fui a lo que fui a que llegue el mensaje que este jueves en el palacio de justicia te hemos apoyado a Dani si tú me estás viendo y tú vives aquí en la República Dominicana coge para el palacio de justicia a las nueve de la mañana ahí estaremos apoyando señores también le quiero exhortar le quiero decir algo para los que me siguen y para los fanáticos no se lleven de todo lo que el mundo dice porque ustedes se meten en un sitio le dicen algo se meten en otro le dicen algo y entonces ustedes riegan ese mensaje ustedes riegan ese mensaje hay un par de cositas que se están moviendo por atrás que yo no sé si ustedes estaban en mi live anterior se están moviendo por atrás estamos callados esperando que el procedimiento y yo les voy a decir algo para que ustedes estén claro pase lo que pase nosotros sabemos que estábamos en el lado correcto y que estamos en el lado correcto de la injusticia que se está haciendo con Dani eh todo el mundo se lo sabe como repetí y dije el otro día si Dani hubiese querido si Dani fuese chota como él dice Dani reabre el caso de Yailin y dice hasta que no me suelten yo no la voy a soltar a ella pero no injustos bucacámaras soniditas todo ¿me entiendes? eso da pena y vergüenza que están enfocados esto se ha vuelto un circo pero un circo que esto se ha vuelto un circo que tú el mundo tú el mundo tú el mundazo no respeta a nadie no respetan a nadie ahora quieren igualarlo no lo pueden igualar con artistas de la República Dominicana no que tiene que recordar pero venga acá señor es que usted no sabe usted no sabe que Estados Unidos y República Dominicana búsquelo en el mapa mundi y se va a dar de cuenta para que tú para que las personas no hablen así dele me gusta dele me gusta like compartan dele me gusta por favor yo me suelo conectar es en la noche pero me quise conectar a esta hora para darle eso dame ver quiénes están aquí quiénes están aquí saludo desde México saludo desde México gladi gladi martínez bendiciones 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 no divulguen esos problemas vamos a esperar porque eso es lo que la gente tengo una fuente oye siempre tienen una fuente que le dicen que Yailin se le viró a Tecachi ellos estaban diciendo eso y al final cuando yo estaba allá en el Palacio de Justicia ¿a quién yo vi? a Yailin ¿con quién? porque ustedes ustedes la vi en a Yailin también pero ustedes no sabían con quién andaban podía andar sola o podía andar con otra gente con demagogo o no andaba con Oscar el hermano de Dani en la misma guagua en el mismo vehículo no sé si ustedes lo vieron que yo lo subí al short ¿me entienden? vamos a esperar no vamos a fomentar no vamos a aumentar algo que no se sabe ¿me entienden? no saben nada simplemente quieren estar Dani hizo esto Dani te hacen tranquilo te hacen quieto te hacen quieto la gloria de Dios la gloria de Dios ustedes ustedes lo verán el Señor es maravilloso ¿me entienden? así que en los programas que fui a representar a Tekashi no era de que habla tanto disparate se habló si se habló se tenía que hablar pero era yo para mandar un mensaje no temor porque tú sabes que si alguna campaña aquí en la República Dominicana yo no sé si ustedes saben dele me gusta al like por favor dele me gusta vamos a llegar a los 100 vamos a llegar a los 100 para ver si ustedes les gusta en esta hora tienen que compartirlo si les gusta en esta hora tienen que compartirlo para yo seguirlo haciendo yo fui mayormente a esa entrevista para que vean el valor por si tú te sientes prohibido tú sientes como que del que dirán que tú ahora mismo diga pero si él lo hizo yo puedo hacerlo ¿me entiendes? no tengas temor sé vos ¿me entiendes? no seas parte del sistema eso es lo que yo quise dejar dicho que sentarme en una entrevista sentarme en una entrevista donde muchas personas lo están acabando ahí mismo ni un apoyo y yo sentarme en esa entrevista con un poloche que diga Frite Cachi es de valiente no me hablen a mí diga que de entrevista diga que como tú hablaste como tú hablaste no yo lo que fui por una causa ¿cuál fue la causa? que lo vean Frite Cachi que cojan valor que cojan valor y digan lo que piensan de este caso fue por eso que yo fui la gente no piensa diga que Lampo como habló no mentira cuando tú viste que tú me viste con ese poloche en esa entrevista que tú pensaste dijiste teatro el chamaquito tiene un valor el chamaquito tiene valor el chamaquito tiene cojones cuando tú me viste porque ¿quién ha salido? cuando tú me viste en todos esos programas con Frite Cachi en el pecho en el pecho que tú pensaste dijiste wow ¿verdad? que tú lo dijiste dijiste el chamaquito tiene cojones él tiene cojones él tiene valor entonces te llana de valor y te mete tú también dele me gusta like please dele me gusta 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 para que sigamos creciendo dele me gusta que cuando usted le da me gusta está bien ¿me entiende? yo después voy a dar un número de teléfono nuevo para que me puedan llamar yo voy a dar un número nuevo para que me puedan llamar en esta misma semana para interactuar con ustedes para tomar la llamada ¿me entiende? porque yo di un número el otro día pero que es un número personal que ese número después me sonaba mucho y yo no podía seguir trabajando en el proceso voy a dar un número nuevo fijo para yo poder hablar con ustedes ¿me entiende? pero lo que yo hice es acto de valentía meterme al edificio rojo es un acto de valentía no me importa qué dirán tuve pila pila de gente hay muchos comentarios positivos porque hay gente que aman a Tecachi muchos comentarios pero muchos comentarios negativos y yo normal mira sigo normal sigo normal hasta que pase esto bien entonces tú viste cuando yo fui al palacio de justicia motivé a las personas también a que vayan con Dios mediante este jueves a las 9 de la mañana allá en el palacio de justicia verán un buen poco una masa de personas apoyando a Dani porque una injusticia que se está haciendo con ese muchacho que tan mal ha hecho ese muchacho no que ese muchacho ha hecho más mal que bien pero más mal que bien es lo que tú crees es lo que tú crees que le ha hecho mal es lo que tú crees para ti pero lo bueno nunca lo ven y yo no veo lo malo que ha hecho Tecachi si ustedes me preguntan a mí yo no veo lo malo que ha hecho Tecachi yo no lo he visto lo malo que una relación de dos personas no es de tres una relación de dos personas mario mujer no es de tres personas todo el mundazo quiero estar opinando cuántas familias hay en la república dominicana nadie dice nada ahora quieren estar opinando de quién quieren estar opinando tú no sabes de quién quieren estar opinando de quién quieren estar opinando de Yailin oh verdad de Yailin ustedes quieren otro opinando de Yailin Yailin te ha pedido ayuda a ti ¿eh? Yailin hizo un amague porque estaba la tal Camila hizo un amague pero ya ya Dani Dani si usted quiere a su mujer usted tiene que saber cómo hacerlo ¿entienden? si usted es su mujer se te respeta que usted quiera a su mujer pero usted tiene que saber que tú te has tirado por el suelo Dani se han igualado contigo personas Dani ¿eh? hay que tener mucho cuidado hermano mío hay que tener cierto y mucho cuidado hermano yo no me siento bacano que te pase nada a ti de verdad porque yo sé yo sé de verdad yo sé de verdad un par de cosas heavy que está pasando contigo Dani yo lo sé y me da lástima y me da pena loco para que ustedes vean que una persona puede ser millonaria y tú que no tiendas a ti te dé pena yo sé que cada uno de ustedes que estén ahí mirando le da pena esta situación porque tú tú eres la cabeza de tu familia Dani tú tienes a tu madre ahí Dani ponte párate levanta la cabeza y ponte para ti que tú no eres mala persona mala persona son lo que te están tildando entonces esa racha te cae una mentira tantas veces contada se convierte en realidad entonces yo me siento que de verdad tú no mereces nada de esto nada de lo que está pasando pero así fue el de ti vamos a ver si tú reubica tu destino y que tú lo sabías tú ibas con el 47 años de preso por uno pareguayo por uno pareguayo y tú supiste salir de ahí como dice Nabil como un tigre se zafa de 47 años de preso y viene aquí está enamorado el hombre enamorado se debilita por más fuerte que seas pero el amor no quita conocimiento manito ponte que tú tienes tu madre ahí tiene una hija ahí tiene tu familia tiene tu hermano que está aquí en la república dominicana de verdad yo 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 de verdad yo no sé si ustedes yo de verdad de verdad les siento pena no es que vaya porque vamos 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 a estar allá el jueves pero yo siento pena es como la gente quieren hablar de él como la gente hablan sin conocerse muchacho sin conocerse muchacho como la gente hablan de él crucificándolo crucificándolo que nunca ha hecho nada por eso que hay que tener cuidado hasta de hacer bien para que tú no te sientas lastimado cuando digan que tú no haces nada y tú sabiendo que tú hiciste el bien ¿me entienden? yo de verdad te voy a seguir apoyando mi loco de verdad te voy a seguir apoyando full no le voy a bajar y si yo digo que no le voy a bajar no le voy a bajar y todo el mundazo sabe todo el mundazo sabe que es lo que ustedes saben que es lo que para lo que yo doy no le bajo no le bajo porque a mí no me importa que es lo que diga fulano pero en cejo yo sigo mis ideales yo sigo yo lo que pienso yo no lo que piense nadie no sé si ustedes me están llegando lo que estoy montando no me importa lo que piense nadie me importa lo que pienso yo lo que estoy pensando yo y lo único que yo pienso que la injusticia que van que están haciendo contigo pase lo que pase el que sea el culpable va a pagar y no me diga que soy yo no me diga que perecejo Dios el todopoderoso está viendo no está viendo como la hormiga ese que está allá arriba y ese que está allá arriba no va con la maldad no va con los pinochos con las mentiras y están hablando mentira están hablando mentira me entiende que cuando descubran que cuando descubran esa mentira que se está hablando tú sabes que vergüenza y ahí yo voy a atacar yo voy a atacar Dios mío que el jueves sea lo que Dios quiera me entiende me entiende amén gracias a cada uno de ustedes por estar pendiente por siempre estar presente y por estar todo el tiempo preguntando por el caso de Dani yo simplemente le digo voy a decir algo no se lleven de los comentarios negativos que hay mucho comentario negativo para distorsionar a las personas para poner a las personas a divarial para poner a las personas nerviosas porque ellos saben que hay una comunidad que quiere muchísimo a a Cisnai muchísimo 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 Cisnai y Cisnai tú lo sabes que hay unas personas que te aman que te quieren y que te adoran vamos a respetar esas personas vamos a respetar los pensamientos de esas personas me entiende que esas personas a diario Dani están preguntando a diario están preguntando que cómo te va tu caso que se sienten mal para las personas tú estás pasando hambre y le voy a decir algo a las personas la vega aquí en la República Dominicana viene siendo un campo ustedes saben vienen siendo como un pueblo en la capital es la capital la ciudad entonces ahora mismo él está en la ciudad cuando se dice un pueblo un campo cuando él estaba ya detenido allí en la vega en la vega viene siendo un pueblo pequeño que tanto el mundazo ahí y hay pocos policías pero aquí en la ciudad hay muchos policías en la ciudad donde él está no tiene la misma posición pero hombre no va a pasar señores porque hasta un infeliz que caiga preso le tienen que dar comida se le va a morir ahí imagínate a Tecachi que tengan ahí encerrado o detenido claro que él tiene que comer pero para eso está Oscar aquí en el país es para que ustedes no se oye para que ustedes no se pongan así aunque diga el abogado no lo dejan rosar no pueden dejarlo a él que rosé con algunas personas pero ahí está su hermano su hermano está aquí en la República Dominicana y hay una cuantas personas más que me voy a quedar callado me voy a tener reservado pero ahí está Oscar él no está pasando hambre pero te digo algo el que está preso tampoco es que está bien el que está preso detenido no está bien porque yo no puedo decir que él está detenido que él está bien ustedes me están escuchando lo que estoy diciendo yo no puedo decir que él está bien no porque el que está detenido no se siente bien porque detenido que usted está es detenido que usted está usted no puede sentirse bien me entiende gracias por darle que le están dando me gusta muchísimas gracias ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo así que despreocúpense que él te dedique pasando hambre o algo parecido si ustedes pueden sentir pena por él porque el que está encerrado no quiere estar encerrado si sentimos penita por ti porque tú estás en un país que no es tuyo me entiende tú estás en un país que no es tuyo un país que el sistema está dañado un país que tiene poca educación me entiendes y nosotros estamos aquí nosotros sabemos eso que el país tiene poca educación el sistema está dañado y todo que digo que sigamos orando yo sé que tú eres creyente ora que Dios ve y ora y ora de esta manera que tú tienes que saber Dios tú ves que lo que está pasando con ese muchacho esa injusticia como yo dije en la entrevista dejen lo que él se vaya para Miami dejen lo que se vaya para Miami dejen ese muchacho suelten ese muchacho ese muchacho tiene una madre que sufre por él entiende ese muchacho tiene familia que ustedes están pensando que él el final de los muñequitos como que le quitó la vida a una persona y ese muchacho dime tú sabiendo ustedes que es una trampa que es lo que yo pienso de Wanda que eso es mentira el tiempo me dará la razón como a ustedes les gustan decir eso a mí me encantó decir eso en este momento el tiempo me dará la razón vamos a ver de aquí al jueves con Dios mediante vamos a ponernos en fe vamos a ponernos en oración ¿me entiendes? ¿me entiendes? para ver quién está mintiendo quién no siempre hay una persona que te está viendo y tú ni óyeme siempre te está viendo una persona que tú ni cuenta te da para que esté claro haga bien haga bien no mire a quién pero tiene que hacer el bien porque siempre hay una persona que te está mirando que tú ni cuenta te da oíte siempre aparece una persona que yo estaba en ese lugar oíte para que estén claro Dios los bendiga ya ustedes saben que ahorita con Dios mediante pienso hacer un live en la noche que somos más en la noche que primera vez que yo lo hago a esta hora pero tú sabes que ese canal de YouTube es mío me conecto cuanto yo quiera a darles las informaciones a ustedes lo tengo que hacer más a menudo porque yo sé que yo le hago falta a ustedes si o que no le hago falta si o no dígamelo aquí si yo no le hago falta si o no dame salud a la gente mía que están aquí que estoy mirando cuando ustedes ven que yo me pongo así es que yo estoy mirando los comentarios de ustedes cuando ven que yo estoy así es que estoy mirando a la cámara cuando me pongo así es que estoy mirando los comentarios de ustedes bendiciones Carlos de lo mío personal Anabel Castaño bendiciones Mari Rodríguez si bendiciones para ti Eduard Cruz bendiciones Fanny bendiciones que tal pero 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 apoyando apoyando a Tecachi Angie Eduard Cruz Xiomara bendiciones Carlos de nuevo Flor Martínez Juan Carlos bendiciones Nuris Javier bendiciones Mercedes bendiciones Joani bendiciones Dolores bendiciones Marcela bendiciones wow ni cuánta gente Liri Ortiz bendiciones que tal podemos tirar saludos saludo que lo que Lampo gracias por apoyar a Dani siempre voy a apoyar a Dani se lo dije a ustedes yo me sacrifico por ustedes a Loyma Nápoles siempre ativo en la casa Elizabeth bendiciones wow negris colombia bendiciones Lili and batista bendiciones para ti gladi martínez ya que lide bendiciones de Jacqueline reyes ya aquí joaquín reyes bendiciones para ti joaquín reyes que lo que ya ustedes saben respeto y cariño para cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar pendiente a este canal sigan compartiendo y sigan disfrutando que voy a seguir a estar aquí estando aquí yo yo damaris bendiciones ya ustedes saben que lo que positivo 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 francis gracias por no salir como un robot en el edificio robo ustedes saben que lo que nosotros no somos repetidos y eso yo lo hago por ustedes yo me lleno de valor por ustedes para que estén claro yo me llevo yo por ustedes que lo hago eso para que estén claro porque yo sé que ustedes quisieran decir par de cosas par de cosas picantes pero el recado ustedes siempre lo van a mandar conmigo porque ustedes piensan como yo pienso o yo pienso como ustedes piensan dios me lo bendiga ya ustedes saben que lo que síganme en instagram lampo oficial y síganme en tiktok lampo oficial si me quieres decir algo puedes ir al instagram y escribirme lampo oficial lampo eto y eto si quieres divertirte conmigo y hablar de cualquier tipo de temas entras al tiktok que en el tiktok yo soy divertidísimo muchísimas gracias a ustedes por estar en este canal repete cariño lampo oficial que en el tiktok Gracias.